Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la surda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo a un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, 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 como viví, yo me muero como viví, como viví, yo me muero como viví, Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el barajo, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay a Dios que será divino, yo me muero como viví, 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 Gracias por ver el video